Hola amigos, espero y se encuentren muy bien. El día de hoy quiero que me acompañen a destapar esta segunda cajita del intercambio que hice con mi amiga Carla del canal Carla y Suculentas. El día de hoy no me encuentro ni en la finca de nosotros ni donde mi abuela, me encuentro donde mi amiga Adriana de Suculentas con amor. Tiene un poco de Suculentas hermosas ahí atrás. Entonces vamos a ver qué me llegó en esta cajita. Bueno amigos, vamos a comenzar, busquémosle por donde se destapa esta cajita. Bueno, ya empezamos. Esto lo guardo porque esto me sirve para cuando yo hago los envíos. Este o el de misiles, bacharra. Uy, ya vi algo que me encanta. Miren yo que lo quería. Es un potus. Ay, qué lindo. Ay, muchas gracias Carlita. ¿De dónde lo pongo? Lo voy a poner aquí. Ay, está hermoso. Vamos con esta. Ay, un cactus, un cactus, un cactus. Ay, qué lindo. Este. Es que nosotros acordamos unas plantas desde hace tiempo. Y ella me envió primero unas y luego otras. Y este se parece, pero no es de uno que ya me envió la vez pasada. Este es el otro. Del que ya no me envió en el primer envío. Este es otro. Qué hermosura de cactus. Y además me gusta que tiene harto chusos, que es lo que se ve pues en los cactus en sí, pero no chusos. Bueno, dos muy hermosos. Ay, escribió que es un cactus con espinas. Y la carita. No, y también. Ay, esto por donde lo estaba. Bueno, bueno, ya se acabó. Ay, no se acabó. No, aquí está queriendo. Bueno, ya se acabó. A ver. A ver. Me hechicemos. A ver. A ver, a ver. Sí, ya. Ya se comenzaron a sentir las espinas. Ah. Ya me hechicé. Este que es variegado. Bueno, de este ella me envió la vez pasada. Pero este está más grande. Bien hermoso, miren. Súper lindos. Miren qué lindo. Chusa, pero me encanta es porque son dos colores. Bueno. Este sí lo voy a colocar aquí. Vamos con esta. Esta euforbia me la envió ella la vez pasada. Y a mí se me murió. Y miren lo que me envió esta vez. Una señora euforbia. Vean, con raíz. Y hartas. Uno, dos, tres. Tres. Cuatro, cinco, seis, siete tallos. Ay, no, Carlita. Muchas, muchas gracias. Qué hermosa esa euforbia. Vamos a ver esta. Comenzamos con la sucu. Sí, yo para la sucu sí soy más difícil. Voy a preguntarle a ella los nombres y se los voy poniendo en la pantalla. Pues, los que ella sepa porque ella tampoco los tiene todos identificados. Miren, qué hermosura. Y trae cuatro cabezas. Cuatro, sí, cuatro. Acá viene otra. Estoy mirando. Es que sí estoy grabando. Ay, qué lindo. Mira. Mira por dónde sacó las raíces. Qué lindo. Este. Me parece que este no lo tengo. No, este no lo tengo. Igual, ahorita le pregunto a Adri que ella sabe cuáles son las que yo tengo. Pues, porque hice el intercambio con ella de las Haworthy y así ahí. Y ahí me dio ella dos. Igual, así la tengo. Me encanta. Miren esto. Miren esto. Yo lo quería. Ay, Carlita. Muchas gracias. Yo quería esta planta. Miren esas hojas tan hermosas que son. Este yo creo que es un Calanchoe. Miren esta también con raíz y varias cabezas. Esta sabe que es una chéveria, pero no recuerdo el nombre. Pero está linda. Hay varias cabezas. Trae una. No trae muchas, es porque trae varias chiquiticas. Ay, espere. Yo he hecho estas hojitas. Lo que no entiendo es por qué se están demorando ya tanto los envíos. El primer envío. Eso llegó en tres días. Y el envío que yo le hice a ella. También se demoró así como hasta el día sábado para llegar. Y este también se demoró así. Los últimos. Bueno, este también me lo había enviado ella. La otra vez. Que de hecho está hermoso. Pero me encanta. Esta planta también me encanta mucho. Es que yo no me acuerdo. Ahí se te grabo. Me encanta también demasiado esta planta. Y este. Ay, este es hermoso cuando grande. Adri por acá lo tiene grande y es hermoso esta planta. Y es muy gordita. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Esta es una. Ay, se me fue el nombre. Estas flores se me lindó. ¿Quién sabe qué color sea ese? Yo tengo dos tipos de rojas pues que son diferentes. Y otras que no me han florecido. Pero estas son. Ay, se me olvidó. Por ahí les pondré el nombre. O si me acuerdo les digo. Son las. Huernias. Es una huernia esa planta. Ellas florecen divino. Esas huernias florecen tan lindo. Bueno. Esta no sé. Ya la vi. No sé qué es. De pronto se ha rungión y tupsiturbi. Es una planta que crece muy lindo. Y tiene muchos. Bueno. Tiene varios fenotipos. A veces esta hojita se le cierra más así en punta. A veces más plana. Es muy linda. Por eso que. Cambia mucho. No sé si sea esa. Pero pues creo que es esa. Por la forma de las hojas. Es muy linda. Y esa. Que ella me envió. Está bien estresada. Porque tiene un borde como rosado. Otro cactusito. Ay, me gusta este. Mira. Crece como una espiral. Miren que comienza aquí. Y miren como va creciendo. Bien hermoso. Este yo creo que es un cactus. Ah, no. Es una suculenta. Sí, es una suculenta. No sé cuál sea tampoco. Me encantan las hojas de esta. Miren. Tiene como un borde. No sé si la logran ver ahí bien. Sí. Uy, es hermosa. Me encantó. Me encantó. Muchas gracias Carlita. A ver, continuamos con esta. Es un cactus. Ay, de los que yo quería. Yo tengo uno en la casa. Pero me parezca que este no es el que yo tengo. Y yo quería uno de estos. Porque el que ya me conseguí uno. Y ese se me murió. Y de este. Ah, de este no sé si sea el mismo que conseguí. Pero es un cosito así. Súper chiquitico. El niño no tiene hijos. Es más pequeño que este. Ay, estos son hermosos. Me encantan. Y ella que es la ama de los cactus. A ella le encantan los cactus. Por ella comencé a conseguir cactus. Y por una amiga de ella. Y tienen unos cactus. Ellas son como vecinas. Son del mismo lugar. Y uff. Tienen unas bellezas. Miren esto. Esta no sé cuál es. Vean estas hojas. Y tipo como escarchadas. No, hermosas. Ay, no sé si se vean los monstruos. Ah, sí, sí, sí. Sí se vio. Ay, aquí viene de una de la otra. Y tengo entendido que ella es fregadita. Yo tengo por allá un gajito. No ha crecido mucho. La verdad es esa. Y mira ella. Ay, Carla. Muchas gracias. Me mandó una mata entera. Ay, se verá hermosa sembrada toda junta. Ay, qué lindura. Ay, miren esta. Me encanta. Es que ella es como así toda gorda. Como la hoja es como deforme. Con varios mucrones. Verde por encima. Y rojo como... Como con varias líneas nervaduras en la hoja. Ella es espectacular. Ay, gracias, Carlita. Muchas gracias. Ay, que me cae la cabeza. Y no este. Este me tiene loco y hermoso. Esta la tengo que sembrar justamente hoy, apenas llegué a la casa. Porque estas son plantas, no son suculentas, ya no guardan hoja. Vamos a ver si una de estas sequitas tiene olor. Ya son como tipo el incienso. Cuando termine. Ay, claro. Bueno, no sé. Esta no tiene olor. O de pronto sean de las... Bueno, es que yo de estas plantas caí, no sé. Pero ya son muy lindas. Porque las que no tienen olor, florecen. Entonces son muy lindas. Bueno, vamos a ver. Este es un sedum, pero no recuerdo el nombre de este sedum. Y algo que me parece muy chévere de él... Bueno, es chévere y a la vez es malo. Es que cuando él comienza a salirse de la materia y comienza a volverse maderoso. Por ejemplo, aquí pueden ver que es ese vino maderoso. Ya acá no tiene hoja. Y ahí echa raíces aéreas. Entonces uno, si quiere resembrarlo, es solo mochar el gajito y sembrarlo. Y él ya tiene sus raíces ahí. Pero también es malo porque toca resembrarlo más rápido. El de la casa tengo que hacerle una poda y resembrarlo. Bueno, yo creo que eso ya fue todo. Pero igual pues vamos a verificar. No vaya a quedar nada aquí entre los papeles. Sí. Y ya terminamos, amigos. Todos muy hermosos. Bueno, amigos. Esto ha sido todo por el video de hoy. Les muestro aquí todo lo que me envió ella ya en conjunto. Espero que les haya gustado aquí destapando la cajita. Y hayan disfrutado así como yo. Yo quedé muy contento ahí destapando la cajita. Recuerden suscribirse al canal si no lo han hecho. Activa la campanita de notificaciones. Darle like al video. Si me quieren seguir en mis otras redes sociales me encuentran en Facebook como Nicolás Cardona. En Instagram como Nicocardona3007. Y en TikTok como Nicocampo y Jardín. Chao. Me despido con esta niña.